Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo diálogo, una nueva oportunidad de diálogo en las charlas COVID. El día de hoy tenemos una invitada muy interesante, muy especial, a Juliana Raffangeli, que ya me corregirá si decidió su apellido, pero lo intenté, lo probé varias veces, así que espero haber tenido éxito. Juliana es una investigadora del Grupo de Investigación EduLab de la UOC, doctora en Ciencias de la Cognición en la Universidad de Venecia, con una larga tradición en el estudio crítico sobre el uso de la tecnología digital y en favorecer una cultura crítica justamente sobre su uso, en contexto investigativo, pedagógico, docente. Juliana es argentina, pero lleva una trayectoria contundente trabajando aquí en Europa, en primera fase en Italia, y ahora ya la tenemos acá en España, en Cataluña, y esperemos tenerla por mucho tiempo más. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Acá interesada en la propuesta de Faro Digital y en estos conversatorios, que me parecieron extremadamente enriquecedores, justamente en una situación en la cual es necesario abrir canales de diálogo entre los distintos actores de la sociedad, en este caso academia o universidad y sociedad. Así que, bueno, me parece fabuloso poder participar en este espacio. Bueno, me salté, me salté la presentación de Ezequiel, perdón. Ezequiel Bajerón, que siempre está con nosotros de Faro Digital. No, me parece que es interesante, Juliana, porque nosotros venimos leyendo y escuchando y salen muchísimos diálogos la cuestión de los aspectos críticos, del uso crítico de las tecnologías digitales, a un punto que se lo pedimos mucho a niños, a niñas, a jóvenes, y muy pocas veces se profundiza un poquito ese tema, ¿no? Siempre se toca un poquito en esencia y no vamos al fondo, o por lo menos a entender de qué manera poder lograr este cambio de postura respecto a cómo naturalmente nos vinculamos con las tecnologías digitales, que cada vez en nuestra vida está más mediada por ellas. Y muchas veces, te cuento y les cuento a todos, de reuniones internas de Faro Digital, muchas veces es decir qué pereza, qué duro que es ser crítico, ¿no? Qué complejo que es. Entonces me parece que ese era uno de los intereses que teníamos para conversar con vos de poder tener distintas herramientas como para buscar estos objetivos. Pero lo primero que siempre preguntamos es ¿cómo estás vos a nivel individual? ¿Cómo te agarró esta pandemia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás teniendo tiempo para pensar, para reflexionar? Bueno, o sea, una reflexión que yo hice a nivel personal es que todos perdimos algo y ganamos algo en esta pandemia. Indudablemente no puedo menos que ser muy sensible a todo lo que está pasando alrededor, sobre todo a, digamos, a las dificultades, sea de las personas que han perdido familiares por la enfermedad, sea de las personas que han perdido su trabajo, digamos, la estructura de su vida cotidiana completamente. Me preocupan muchísimo los niños y los adolescentes, sobre todo de los colectivos en riesgo, de un ambiente democratizador como puede ser el de la escuela, de la cual nos quejamos mucho, pero que seguramente cumple una función. Y además es el único espacio donde niños y adolescentes pueden vivir relaciones mínimamente democráticas, bueno, también entre amigos y también los espacios de la informalidad entre niños y jóvenes, como las plazas de juegos que no pueden usar, o las plazas donde se juntan, los espacios donde se juntan o se agregan los jóvenes que no pueden usar en estas condiciones, son los únicos espacios donde los jóvenes pueden vivir relaciones democráticas. Porque en la familia los jóvenes y los niños no viven relaciones democráticas. Y bueno, eso es toda una serie de cosas, son toda una serie de cosas que he pensado. En lo personal, yo quiero contar, porque bueno, mi situación es muy rara, pero sí que habla de la pérdida de derechos que hemos sufrido en el territorio europeo respecto del COVID y cómo esto tiene que irse reparando poco a poco. Es tan importante que lo podamos reparar poco a poco. Yo me vine hace cerca, casi dos años, todavía no se cumplen dos años, por un Ramón y Cajal, que es un esquema, y no sé si es un programa español, que me abría muchas posibilidades para madurar en mi carrera profesional. Eso implicó que mi familia, es decir, mi pareja y mi hija, quedaron en Italia. Y todavía no pueden, o sea, o no, las condiciones no están dadas para que ellos vinieran a Barcelona. Y mi esquema era que cada 20 días yo tomaba, o sea, un vuelo y hacía lo que los italianos dicen irrientro, o sea, volvía a casa en Italia. Y nos movíamos en ese espacio híbrido, territorial, que Europa permite. Lo permite por ley, por derecho, podemos usar, está, digamos, en el área Schengen, nos podemos mover libremente y a un costo muy bajo. ¿Qué pasa con el confinamiento COVID? Yo hace tres meses que no veo a mi pareja y a mi hija. Y con, bueno, todo el impacto que puede tener una situación de este tipo, en la cual obviamente lo vamos llevando porque tenemos una estructura que nos lo permite. Pero la reflexión es, para hacerlo, la dureza del momento que vivimos, cómo a cada uno nos impacta. Yo seguí trabajando, mi espacio laboral lo conservé, cosa que muchas personas perdieron. pero tuvo un impacto importante en un estado de derecho de esta construcción híbrida de la identidad que tenemos muchas personas. La semana pasada participé en la reunión de la Comisión Europea para la regulación, se decía, del turismo. Y sin embargo, que es un problema grande porque también es un espacio de actividad económica, sin embargo, surgieron muchas personas que, como yo, tienen situaciones personales divididas, o sea, personas que viven en Alemania, tienen su pareja en Madrid o en Roma, y que están reclamando por poderse volver a encontrar en este espacio expandido, ampliado, que es Europa. Entonces, bueno, digamos, es para hacer una reflexión sobre el impacto del COVID en la vida. Bueno, en este marco, indudablemente, ya tu trabajo previo por estar donde estás situada en EduLab está marcado por un activo uso de las tecnologías digitales. Me imagino que con el confinamiento, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, has tenido que acudir a ella activamente, ¿no? Para comunicarse con tu familia, con tu gente, para seguir trabajando. ¿Cómo ha sido tu relación con las tecnologías digitales en este tiempo? Bueno, una cosa muy interesante, y por eso decía, digamos, una pérdida y una ganancia, es que el grupo EduLab, a partir de una charla absolutamente informal en WhatsApp, porque tenemos nuestro espacio, como grupo humano, somos un grupo humano muy coheso, con una gran efervescencia a nivel personal, laboral, y lo que eso generó fue, bueno, ¿cómo podemos hacer algo en este contexto de tanta dificultad, de tanto desgarro, ¿no?, de la cotidianidad? Y se nos ocurrió generar, que luego, obviamente, todo el espacio lo coordinó Albert Sangraim, Montseguiter, dentro de la UOC, con todo el apoyo que se recibió desde la UOC para generar ese espacio, justamente se nos ocurrió que lo que podíamos dar era lo que sabemos a partir de la investigación que el grupo tiene hecha en distintas áreas del uso de las tecnologías digitales. Y así surgió primero un decálogo del uso de las tecnologías ante una docencia no esperada, porque lo que nosotros decimos es que esto no es hacer didáctica a distancia, no es educación en línea, lo que estamos haciendo en este momento, en este preciso momento, es una emergency remote teaching, una docencia remota o a distancia de emergencia. Y subrayando la palabra emergencia, es decir, estamos como tratando de contener una herida y utilizando el medio digital como, bueno, la, digamos, la banda que nos cure y que nos permite en Argentina diríamos la purisa, que nos permite ir adelante en este sentido. Y eso fue lo que luego dio lugar, este decálogo, dio lugar a los webinars, en los cuales, el ciclo de webinars en los cuales nuestro grupo participó y que fueron muy enriquecedores, pero no, hoy salió un post sobre nuestra experiencia, sobre el tema del diálogo entre universidad y sociedad. No fueron enriquecedores por el hecho de simplemente montarlos y ver la cantidad de personas que participaron, o sea, hubo una media de unas 700, 800 personas conectadas, hubo webinars con prácticamente 1.200 personas conectadas, 70.000, 72.000 visualizaciones, pero no es eso lo importante, lo importante fue que las preguntas que los docentes nos hicieron y toda la efervescencia de todo el proceso de diálogo, mira, están preguntando esto, ¿cómo manejamos esto? ¿Pero cómo damos respuesta a esto? Fue lo que le fue dando forma, fue curvando toda nuestra propuesta en relación al uso de las tecnologías en esta docencia de emergencia, por lo cual mi ganancia desde el punto de vista laboral es impresionante, impresionante, una puesta a prueba de flexibilidad mental y de compañerismo de trabajo de equipo para poder llevar a cabo esta experiencia. Siempre me pasa lo mismo, bueno, estas cuestiones todavía no las aprendimos, por lo menos hablo yo. ¿Crees que una de las lecciones en cuanto a lo que decías que nos trae estas situaciones es quizás la necesidad de un mayor acercamiento entre la academia y la sociedad y la ciudadanía de a pie, por así decirle? Digo, te lo planteo en términos de vivimos en la era de las tecnologías digitales, de la sobreinformación, hay como un sinfín de términos para denominarlo. Cuando vos planteás estos webinars que estuvieron haciendo, que coincido con vos, el éxito no está en las 70.000 visualizaciones, el éxito está en el sentido que pudieron tener en esos encuentros los docentes o las personas que se conectaron. ¿Crees que hay un espacio ahí para mantener después de que todo esto pase? A ver, es difícil, digamos, decir si vamos a tener un proyecto específico. Lo que sí es fundamental, una de las enseñanzas, digamos, nosotros, respecto de la relación entre ciencia o investigación y sociedad, ya hace tiempo que se está insistiendo sobre el paradigma de Responsible Research and Innovation, ¿no? de ciencia de investigación responsable, que implica la participación de los colectivos sociales en las propuestas de las temáticas de investigación e inclusive en las recogidas de datos. Es decir, en nuestro ámbito, ¿qué significa? que nosotros no podemos plantear cómo enseñar en línea o la docencia en línea sin enfrentarnos al drama que están viviendo los docentes en la reconfiguración de la escuela. Una de las cosas que nosotros nos planteamos al desarrollar estos webinars es que al inicio habíamos nuestro punto de partida fue, bueno, lo que sabemos sobre enseñanza en línea, que nosotros sabemos desde los varios proyectos de trabajo con escuela y con universidad y al tercer webinar ya nos habíamos dado cuenta que nos estaban haciendo preguntas para las cuales la investigación y la práctica que nosotros teníamos no tenían una respuesta específica. No teníamos una respuesta específica. Implicó que empezáramos a pensar, por ejemplo, uno de los aspectos que seguramente va a necesitar investigación, mayor investigación, es la reorganización de la escuela. Es decir, de la escuela y también de la universidad. Pero muy importante la reorganización de la escuela porque, bueno, eso yo insistí mucho en mi webinar sobre el tema del uso crítico de las tecnologías. No es lo mismo hablar de uso de las tecnologías en niños de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, 12, y de 12 a 18. O sea, y de adultos, y de los adultos. En ese sentido, lo que nosotros empezamos, emerge con fuerza es la necesidad de pensar la reorganización de la escuela como espacio, obviamente, esto por una cuestión no solo de COVID, sino también de, por ejemplo, más trabajo colaborativo, más trabajo por proyectos, esto ya se viene diciendo hace mucho, pero explota en esta coyuntura. Y también, obviamente, de tiempo. El tiempo de la, por ejemplo, del docente en transmitir conocimiento que ahora se va a convertir con las nuevas medidas que se están tomando en España, particularmente, pero también en toda Europa y tengo conocimiento de la situación en América Latina y también en Estados Unidos. El tiempo del docente que va a ser más tutoría, que va a ser un tiempo dedicado específico a darle apoyo a los alumnos para que puedan usar las tecnologías para seguir aprendiendo desde casa y para que, para darles un apoyo emocional y de verificar el avance del aprendizaje. Entonces, un tiempo usado en modo mucho más estratégico que la escuela de lunes a viernes. ¿Qué impacto tiene eso? Tiene impacto en la configuración también de la vida de trabajo. Porque lo que nosotros, esto es la sociología, bueno, Pablo por ahí lo puede decir, ha estudiado, es que para la sociedad industrial la escuela se configuró a la par de la industrialización de la fábrica, por lo cual era lógico que tuviéramos esquemas de 9 a 18 o de 8 a 16 y escuelas que responden de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque van, se alinean los dos espacios. En el momento en el cual necesitamos una reconfiguración mediada por las tecnologías, mediada por las tecnologías, tenemos que repensar la organización, la organización institucional, no sé si eso es claro lo que estoy diciendo, o sea, no una mera organización logística, una organización de reglas, de tiempos, de espacios, de conceptualización de las modalidades de trabajo y eso va a tener un impacto. Las tecnologías van a ser, van a estar como a sobrevolar todo este cambio, lo van a mediar, pero seguramente que no es útil, por eso mi enfoque crítico, no es útil hablar de las tecnologías que repitan lo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que ha surgido fuertemente en este tiempo, seguir usando la tecnología para tener a los niños y a los jóvenes estudiantes conectados en los tiempos de la lección. Por ejemplo, de las 8 a las 12 con Zoom haciendo lecciones, participando en lecciones presenciales donde el tiempo y el espacio es el mismo que el que tenía en la presencia. no hay repensamiento. Que el impacto de ese enfoque hagamos más de lo mismo pero con las tecnologías ha sido un estrés brutal. Un estrés brutal sea para los de exposición a la excesiva la tecnología, sea para los docentes, sea para los niños y jóvenes y para las familias que tienen que dar apoyo a eso. Además de los problemas de infraestructura, de imposibilidad de mantener ese esquema en ciertas condiciones de conexión a internet, de uso de la cantidad de dispositivos que se tienen en casa. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, tenemos que apuntar a una reingeniería, a un cambio organizacional antes que pensar solamente a usar las tecnologías para hacer más de lo mismo. Juliana, es muy interesante lo que dice. Voy a pincharte un poco pero en buenos términos, obviamente, básicamente porque tú has vivido la experiencia de trabajar en una universidad presencial por muchos años, ¿no? Estuviste en Italia trabajando, luego estás en la UOC que es como el otro espacio donde incluso hasta hace muy pocos años el que hacer sincrónico se cuestionaba, ¿no? Era más la apuesta sincrónica en sí. Eso, más en una época anterior porque hoy en día incluso hay programas que son con convenios con universidades presenciales que ya son medios semipresenciales. Te pregunto todo esto porque a ver, la primera idea que surge es que la universidad es una institución como tal que ha sobrevivido pandemias, guerras, o sea, que siempre ha sabido sobrevivir, ¿no? Incluso se ha hecho más fuerte en estos momentos. O sea, si no fuera por las guerras, por las pandemias, por todo lo que ha pasado en la vida, no habría facultades de medicina, ni ingeniería, ni de ciencias sociales en general, ¿no? Yo, en mi sensación personal, no dudo del futuro de la universidad. No tengo ninguna duda de que la universidad como institución seguirá su tiempo. ¿Dónde está el debate? Cuando hilamos fino, ¿no? Porque hay... ¿Y cuándo hilamos fino? Cuando en la presencial, o en la universidad tradicional, por así llamarlo de alguna manera, aunque hay muchos profesores, incluso algunos lo hemos entrevistado, no les gusta que le llamemos los tradicionales, se plantea tajantemente que la educación universitaria real es cara a cara. O sea, lo otro es un complemento, un refuerzo, está todo bien, pero lo formal es acá. Versus la universidad online, ¿no? Desde todas estas corrientes, no sé, desde Terry Anderson, Garrison, bueno, de todo, pasando por el mismo Alberto, que te plantean que la universidad virtual, no es una universidad que sea resultado de la universidad distancia tradicional, que era con teléfono, que era con correo, ¿no? Sino que es una universidad que directamente a través de las tecnologías digitales apuesta por construir un campus virtual donde se cree una comunidad de aprendizaje que incluso podría ser más intensa que la que se crea una universidad cara a cara. Claro, ahí tenemos dos paradigmas que son muy difíciles de unir, porque convencer a una comunidad que apuesta cara a cara, a lo cara a cara como la opción de educar versus otra que te dice ¡Ey, ojo! Nosotros creemos que virtualmente sí se puede construir. Siempre ha sido un debate que ha generado mucha roncha, ¿no? Y que de hecho ha apartado a más instituciones. Yo no sé, ¿tú crees que este debate logre salir, logremos identificar una salida ahora a propósito del COVID? Es decir, que hay un punto intermedio entendiendo que hay que ser realistas con los cambios que realmente podría tener la universidad. Las clases presenciales no van a desaparecer, van a seguir existiendo, ¿no? La UV, la UAV, la UPS seguirán haciendo carreras presenciales. Pero, sí hay una oportunidad de flexibilidad y lo mismo pasa con las virtuales, ¿no? Tienen la distancia, bueno, no, es verdad que hay universidades virtuales que ya la palabra distancia la quitan porque buscan no generarla, no generar distancia, cercanía, relación. Pero, también veíamos, por ejemplo, que se podía producir esa cercanía desde la propia virtualidad con espacios presenciales, sincrónicos y asincrónicos, etc. O sea, ¿tú crees que qué tanto, de manera realista, situan, en base a tu experiencia, las dos instituciones, ¿no? En la presencial, en la virtual, ¿no? En la universidad online y la universidad presencial. ¿Qué tanto este escenario de COVID podría reunir estos paradigmas? ¿Y qué podría resultar de esto? Por lo menos la universidad. Bueno, yo lo único que podría hacer es imaginarme un escenario. Digamos que no puedo, digamos, no soy una experta por ahí, digamos, en educación en línea, en políticas universitarias, tal como para poder hablar desde al 100% de la experiencia de investigación. Pero sí, lo que puedo decir es que, digamos, el debate sobre la diferencia entre la universidad virtual y la universidad presencial tiene por lo menos 20 años o más. Porque ya desde los años 90 cuando empezaron a surgir los primeros modelos de computer support learning o, digamos, todos los modelos que empezaban a descubrir la riqueza de la experiencia de aprendizaje a distancia, sin lugar a dudas, se ha generado una evidencia cuantiosa sobre el impacto positivo que puede tener en el aprendizaje la situación de un aprendizaje mediado por la red y un aprendizaje en red. Curiosamente, bueno, yo esta metáfora la vi en varios idiomas, en el sentido de que no se habla de educación a distancia, sino educación en línea, también se habla en aprendizaje en red por justamente la valencia que adquiere, la importancia que adquiere esta idea de la comunidad, como tú mencionabas antes, Pablo, la comunidad de aprendizaje, las conexiones en redes que generan formas de aprendizaje muy espontáneas, muy conectadas a una búsqueda autodirigida de los recursos, de lo que me sirve para aprender, y una conciencia de lo que quiero aprender. Esa fue toda la discusión entre los años 90, el 2000, toda la primera década del 2000 sobre el network learning, el aprendizaje en red, o aprendimiento en red, o sea, en italiano, el hecho de que se podía ir más allá de mencionar la tecnología como elemento para mediar la distancia, sino una experiencia que es otra cosa. respecto a la presencialidad, es muy fuerte en la universidad presencial la idea de la universidad humboldtiana, es decir, de esa universidad en la cual hay una comunidad de docentes y de estudiantes que juntos construyen el conocimiento, que la relación pedagógica, la relación dialógica que implica la enseñanza y el aprendizaje construyen un conocimiento universitario autónomo, libre, crítico, justamente. Y, muy importante, dentro de este esquema, la libertad, la autonomía del docente universitario y su trabajo en colegio, en colegio docente, en grupos de docentes en los cuales justamente se cultiva esta libertad de enfoque al conocimiento, al estudio, al conocimiento. yo creo que, además, por cómo está configurada la misma UOC, pero también la universidad, la Tabasca University, que es muy famosa en Canadá, la Open University of UK del Reino Unido, ese tipo de comunidad y ese tipo de relación es posible también en las universidades virtuales. estoy casi segura que va a haber un acercamiento poco a poco, si bien las tradiciones van a seguir estando y algunas van a tener más prevalencia de un elemento respecto de otro. Muy importante también es saber que los dos tipos de universidades sirven colectivos muy distintos. La universidad presencial sirve fundamentalmente a aquellos estudiantes que jóvenes entran en una primera relación con un nivel de inmadurez académica que, digamos, que la universidad configura, va configurando como experiencia vital. Es decir, el aprender a estar en una comunidad académica es una experiencia realmente profunda a nivel presencial. Eso no significa que no haya estudiantes que hagan su primer carrera en modalidad virtual. Pero la soledad en la que uno se encuentra muchas veces, o sea, yo lo dije en el webinar, hay una mediación simbólica muy fuerte, muy importante para lograr mantener la significatividad de lo virtual. La virtualidad, si yo no me pongo en una situación de este es mi espacio, este es mi lugar, este es el lugar donde yo aprendo, ahí está mi grupo humano, el colectivo con el cual me estoy relacionando, uno en realidad está sentado físicamente, el cuerpo, está completamente despegado, es una relación muy simbólica, muy justamente virtual, virtual en relación a espejo, a una relación que no tiene una realidad, una base real. En ese sentido, es importante saber que las universidades a distancia sirven fundamentalmente de los adultos que tienen, son autodeterminados, tienen objetivos de aprendizaje y enfoques al aprendizaje mucho más pragmáticos y mucho más focalizados. Pero esto no es que sean dos mundos separados y que no puedan encontrar un diálogo, esto ha sido así hasta ahora. Seguramente una puede aprender de la otra, porque uno de los riesgos de la universidad virtual es la disgregación y el hecho que se convierta, o sea, si los docentes están a distancia, los alumnos están a distancia, todo el mundo está a distancia, justamente no se genera esta comunidad de generación de conocimiento, la universidad humboldtiana que es tan fuerte y tan profunda en su enfoque. El tema es muy complejo y seguramente va a seguir evolucionando. Yo seguramente estoy de acuerdo con la idea de una universidad que sea un generador de conocimiento y no un distribuidor de títulos digamos que no tengan una conexión con la investigación y con el estudio. La universidad virtual seguramente puede ser una universidad de estudio y de investigación, no voy a mencionar la cual, la universidad a la que yo pertenezco porque sería, digamos, porque no puedo ver tan cerca o sí, pero sería como una auto digamos proclamación, sí que, por ejemplo, un ejemplo muy claro de este enfoque es la Open University of UK y también la universidad, la Tabasco University en Canadá, son universidades de investigación que además son modelos completamente a distancia. Juliana, llevándolo más un poco al lado de la escuela o no sé si es para hacer foco en la escuela pero para llevarlo más a un plano quizás no tan específico de la universidad y llevarlo quizás a algo más teórico, ¿no? Algo que nos pasa con Pablo y me parece que muchísimos espacios de reflexión para personas que están trabajando en el ámbito de la educación es un poco cómo oscilar entre el tecnoutopismo y el tecnopesimismo, ¿no? Entre la y la tecnofilia, ¿no? En esto que estamos viviendo hoy, que hoy sí es exclusivamente educación de remota de emergencia como bien planteaste estoy totalmente de acuerdo pero visto y considerando para el caso de las escuelas que bueno al parecer van a arrancar aquí en España en septiembre pero no van a poder ir todos los chicos juntos entonces van a haber modalidad virtual y mismo también con lo que hablábamos antes de empezar a grabar de esto de qué complejo que puede llegar a ser sumarle a la supervivencia de las personas en esta situación el hecho de ser críticos también con las tecnologías digitales o sea, las estamos usando muchísimo la usamos para conectarnos con nuestros vínculos que es algo fundamental porque ¿qué haríamos en una pandemia sin internet? ¿no? y me parece que es importante hacer foco en eso ahora también para estudiar también para trabajar y encima le pedimos a las personas que sean críticas ¿no? que puedan tener una distancia ¿cómo hacemos esto? Bueno, es seguramente muy difícil porque digamos cuando uno atraviesa una situación de crisis digamos como que hay prioridades la prioridad por ejemplo en esta respecto de las tecnologías siempre teniendo presente la tecnología la prioridad ha sido divertirse estar en contacto con otros y tratar de más o menos tener una relación mantener en pie esas que eran las actividades de la vida cotidiana para los jóvenes de la escuela y para los adultos del trabajo en el caso en el cual eso fuera posible uno después puede hacer la crítica es decir la crítica se puede hacer cuando uno ha establecido una situación de equilibrio a partir de la cual puede tomarse tiempo o sea la crítica es un lujo es algo que uno hace expost generalmente primero tiene una exposición a un fenómeno y luego digamos se para a pensar y puede a partir de una reflexión de un tomarse un tiempo para ver la situación desde un punto y está poliédrico de varias perspectivas se pone justamente a decir bueno a ver esto está bien y esto no está bien un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo es yo dije he dicho si bien de nuevo yo trabajo con adultos principalmente pero al tratar de orientar mis indicaciones hacia todos los colectivos docentes mencioné una serie de investigaciones que desaconsejan el uso de la pantalla en los niños pequeños de cero a tres cero exposición los niños que no llegan a la escuela primaria una exposición muy limitada muy controlada y hasta la adolescencia también mucho control y por supuesto luego durante la adolescencia un seguimiento continuo de parte de los padres y en la edad adulta la consideración de los problemas de adicción a la tecnología ¿por qué? ¿por qué una adicción a la tecnología? porque estamos configurados genéticamente fisiológicamente nuestros circuitos atencionales para prestarle atención a todo lo novedoso y todo lo que nos aporta digamos una información nueva y en ese sentido por ejemplo es muy frecuente si uno tiene el celular las notificaciones lo que nos hacen es estar continuamente alertas a esa novedad o en el caso de los niños los colores la música el cambio continuo de estímulos hace que el niño se relacione fácilmente lógico en una condición en la cual estoy encerrado y tengo los padres necesitan un momento tener un momento porque es muy estresante tener una relación continua con niños pequeños es probable que esto se haya desbordado uno no puede hablar de una situación ideal seguramente se ha desbordado el uso de las tecnologías también otra cosa y me llamó la atención pues como las maestras de escuela primaria y inclusive de educación infantil empezaron a plantearse cosas que eran impensables como una videoconferencia con los niños yo lo desaconsejé desde el inicio creo que la videoconferencia es una herramienta que puede ser útil para los adultos y para los adolescentes digamos de una sobre los 12 13 14 años empieza a poder tener una disciplina para poder participar en este tipo de eventos sin embargo se usaron eficazmente como apoyo emocional se usaron las videoconferencias se usaron por las maestras de primaria como apoyo emocional entonces volviendo a tu pregunta Ezequiel ¿cómo evitar la tecnología? acordarse siempre que el hombre desde siempre esto lo dice un filósofo italiano Humberto Galimberti hay una fascinación por tecné tecné es la capacidad del hombre de fabricar cosas desde que la humanidad existe fabrica herramientas para mejorar su quehacer es decir fabricamos medios para mejorar continuamente nuestro quehacer las tecnologías digitales y en este momento la inteligencia artificial todas las tecnologías que nos permiten por ejemplo la impresión la impresión 3D son medios son medios como el libro son medios como fue el martillo y los instrumentos para arar el campo para los primeros cultivadores pero nos fascina porque nos fascina nuestra capacidad de hacer porque tiene una energía genera una energía mucho más potente que la de psique psique es la reflexión el pararse a ver qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y entonces Humberto Galimberti lo que dice es que en general la capacidad de hacer y sobre todo la velocidad con la que logramos hacer en las últimas décadas está superando ampliamente la capacidad de reflexión y además está llamada por un modelo económico digamos en el cual la productividad adquiere mucha importancia es fundamental es lo más importante y eso que hace que se vea una configuración de importancia a los trabajos esenciales y a las tecnologías o sea alimentando el ciclo la producción tecnológica y la ingeniería y las STEM reciben mucha más importancia mucha más atención inclusive desplazando a otras formas de conocimiento que son fundamentales y funcionales a la reflexión las ciencias sociales el enfoque crítico el arte todos son considerados trabajos no esenciales y estoy usando una metáfora que yo critiqué bueno lo hice en Facebook tal vez haga algo o trabaje algo en mi blog tengo mi blog donde voy llevando todos mis pensamientos digamos hice un artículo sobre la relación entre psique y tecné y la idea es justamente el hecho que sea por una cuestión de configuración del modelo económico en el cual estamos inmersos sea por una cuestión filosófica característica del ser humano existencial del ser humano nos es muy fácil enamorarnos de las tecnologías nos es mucho más fácil decir encontré una herramienta que está buenísima lo digo en gerbo argentino está increíble te hace todo o Zoom es impresionante se puede hacer todo no hice por ejemplo los blogueros los influencers tecnológicos en educación por ejemplo tienen muchísimos followers cuando lo que hacen es hacer revisiones de herramientas tecnológicas cuantas más herramientas tecnológicas vamos a usar Instagram para esto y vamos a con TikTok podemos hacer y podemos hacer un video y luego lo convertimos con YouTube y bueno toda una serie de pasajes la gente inmediatamente se engancha y sigue mucho menos fácil es el pensar que cualquier tecnología hasta inclusive el email me puede servir para un objetivo que yo puedo hacer con TikTok o sea usar TikTok o usar email es exactamente lo mismo cuando el objetivo por ejemplo es motivar a los alumnos ¿cuál es la diferencia? que en un contexto en el cual los alumnos tienen poco acceso a internet o usar la televisión inclusive usar la televisión estoy estoy siguiendo un programa sobre educación artística para niños que es fabuloso sobre NRTV lo hace bueno una colega una profesora colaboradora a UOC y realmente lo está haciendo por televisión por TV ¿por qué? porque es un medio mucho más democrático y de que tiene una llegada mucho más masiva que si ella lo hiciera por Instagram o por TikTok con todas las dificultades críticas de exposición de los niños y de los jóvenes en este tipo de redes sociales un apunte por ejemplo la diferencia entre Instagram y TikTok TikTok todavía no tiene configuradas bien configuradas los sistemas de accesibilidad o sea no es una tecnología completamente accesible no responde a los estándares de accesibilidad y además los servers están en China con lo cual no sabemos bien cómo se están usando los datos de TikTok si hay por ejemplo trazado facial se extraen los datos de alguna manera por esto ¿qué quiero decir? que no hacemos una práctica crítica de ir a ver por ejemplo ¿por qué usar Jitsi en lugar de Zoom? porque Jitsi es open source o en algunos en algunos ámbitos esto puede ser importante si bien Zoom por ejemplo es una tecnología yo estoy siguiendo mucho todos los desarrollos que está respetando mucho que está digamos está siendo sensible a los debates de seguridad y de por ejemplo captación de los datos anuló una serie de funcionalidades por ejemplo sobre el tema de captación atencional si las personas están participando o no y con esto ¿qué quiero decir? que yo no estoy en contra del desarrollo privado de las tecnologías que pueden inclusive dar trabajo lo que estoy diciendo es que tiene que haber todo un debate ético y que ese debate ético está impulsado por los prosumers por las organizaciones de la sociedad civil por el activismo digital cuando son los usuarios que dicen a ver ¿dónde van mis datos? lo quiero saber ah mis datos van ahí no quiero usar más y en ese momento la compañía se activa y da una respuesta totalmente bueno esa es una de las de las labores y de las funciones de Faro Digital que veníamos hablando y me parece que está buenísimo el enfoque a ver a raíz de lo que comentabas de Galimbert me parece súper interesante esto de Tecné y si que no sé si tuviste la oportunidad de leer The Game de Varico a mí me pareció una invitación a un trabajo arqueológico de revisionismo de cómo se crearon estas herramientas que plantea bueno lo de la revolución mental más que una revolución digital lo hemos discutido mucho con Pablo lo hemos discutido mucho en Ebrina en Faro pero por otro lado también nos aparece Bandig con la sociedad y el capitalismo de plataformas ¿no? y te lo llevo para a ver en materia de desafío para la educación digo en términos de estamos viviendo en una era de la dispersión y en donde hay un modelo de negocio basado en la explotación de la atención ¿qué desafío puede llegar a tener el profesorado de digamos poder construir mecanismos que favorezcan el aprendizaje después veamos cómo pero en algún punto entre comillas compitiendo contra la maquinaria privada de la atención del TikTok de Instagram del influencer de lo que sea ¿crees que ahí hay como una una riqueza de debate que nos falta en la comunidad docente por así decir de poder percibir este tamaño desafío y poder empezar a ver quizás desde las pedagogías o desde las metodologías cómo hacer desde lo virtual o mezclando o siendo híbrido con lo presencial para contrapesar esta esta ira de la dispersión en la que vivimos muy buena pregunta bueno esto me lleva a mi proyecto de investigación o sea de esto me estoy ocupando yo me estoy ocupando del tema de alfabetización en datos como digamos uno de los fenómenos emergentes del uso de las tecnologías digitales mi proyecto de investigación está relacionado con o inicialmente está relacionado con digital scholarship la digital scholarship es digamos cómo desarrollan los enfoques de digitalización de la tarea los docentes universitarios o sea bastante de nicho y en ese momento yo me planteé pero qué es lo que está pasando con las tecnologías pues ya no estoy hablando simplemente de usar del e-learning de usar una plataforma para la didáctica universitaria o de usar plataformas para la escritura colaborativa en la investigación estamos atravesados por el fenómeno de la datificación salió hace dos semanas sigo con la auto el autobombo perdón salió hace dos semanas un paper en el cual hice toda una revisión de la literatura sobre la formación la oferta de formación y los enfoques de data literacy en los educadores data literacy de alfabetización en datos de los educadores o sea de justamente los fenómenos de uso de los datos en las plataformas digitales de uso de los datos para comprender trazar y analizar los procesos pedagógicos de uso de los datos desde un punto de vista proactivo para generar conocimiento uso de los datos como recursos educativos abiertos entonces perdona para terminar el autobombo ¿dónde se lo he publicado? está lo tengo que colgar en la en la biblioteca digital de la UOC para que estén abiertos el preprint y está en Researchgate el preprint me lo pueden pedir porque si no está Paywallet Paywallet quiere decir que la revista ¿pero qué revista se puede decir? porque es igual Teaching in Higher Education ok o sea bueno es 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 aburrido o sea como todas las cosas que bueno la escritura académica está aburrida pero bueno la cuestión aquí es ¿cuál es la esencia? pero en mi blog escribo mucho escribo en español sobre todas estas cosas tengo mucho escrito y lo hago justamente con este espíritu de compartir justamente cómo voy pensando porque no lo tengo cerrado o sea si quien me preguntaba ¿y qué se puede hacer? bueno a ver yo lo primero que he observado es que la fenomenología del tema sobre los datos el uso de los datos es muy variada hay tecnofílicos que aman todo el tema del uso de los datos por ejemplo el caso de las analíticas de aprendizaje creen que con eso vamos a poder resolver todo estoy llevando a cabo este trabajo de acompañamiento de una comunidad docente que está haciendo un trabajo de experimentación de uso de las analíticas de aprendizaje en la Universidad de Barcelona y lo que ellos están planteando es ¿qué saco de todo esto? ¿qué saco de todos estos datos que me da la plataforma? ¿realmente puedo usar estos datos? ¿cómo involucro a los estudiantes en el uso de sus datos? yo también estoy siendo observado a partir de otro de un otro que yo no veo en un fenómeno de panóptico digital entonces todas estas preguntas a mí justamente porque estoy haciendo investigación sobre el tema me van dando una pauta de ¿qué necesitamos? por el otro lado también estoy siguiendo toda una línea de uso de datos abiertos producidos por la investigación y por el gobierno como recursos educativos abiertos porque ahí hay una riqueza innegable para producir conocimiento nuevo entonces hay como una una visión reactiva respecto del uso de los datos que es me están vigilando de qué digamos quién está usando los datos dónde van a parar los datos y una versión proactiva que tiene que ver con a ver si encontramos los mecanismos adecuados estos datos nos podrían dar mucho todavía no está resuelto yo hablo como de un cuadrante en el cual pensamos que o los datos son algo público para el bien o los datos son algo del lado negativo completo en el extremo negativo son algo privado para la generación de un capitalismo de vigilancia como dice Shoshana Subo por el otro lado yo creo que en una buena colaboración público-privado como es el diálogo que están teniendo en este momento todas las nuevas normativas como el GDPR la regulación general de protección de datos en Europa es una interpelación de las compañías privadas para cómo se usan los datos entonces como fenómeno emergente digital entonces si tenemos ese tipo de diálogo en este diálogo público-privado vamos a poder ir construyendo y con mucho activismo cívico o sea yo aquí quiero señalar yo hablo de activismo de los docentes universitarios de activismo del estudiantado y de activismo de la sociedad civil para señalar a las compañías a las organizaciones al gobierno lo que no va lo que no puede no se puede tolerar así que bueno el enfoque ese lo estoy construyendo y seguramente se necesita mucha alfabetización alfabetización sea de adultos sea de los estudiantes del estudiantado sea del profesorado universitario falta mucho camino por hacer y una nosotros nos seguiríamos contigo hasta mañana así que voy a aprovechar estos últimos minutillos para hacerte dos preguntas en una si quieres saber que estas preguntas dos en una son súper breves que yo planteo no básicamente lo que estás hablando de que necesitamos alfabetización ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo lo hacemos? está bien el diagnóstico pero entiendo que no necesariamente tiene que ser tu campo ni el mío ni nada pero es muy difícil hablabas de una colaboración público-privada pero evidentemente esto pasa por políticas públicas pasa por políticas educativas de inclusión digital que sabemos que en el mundo no ha funcionado en general en el ámbito de la sostenibilidad probablemente sin la dotación de tecnología también hay un tema un comentario más que una pregunta que es el tema de gobernanza a veces en los gobiernos no existe el equipo técnico especialista en controlar por ejemplo el propio navegar de la empresa tecnológica así de su potencial impacto acá en Cataluña tuvimos el año pasado el fenómeno de Google Suite con el departamento de educación que en el fondo fue un convenio que se firmó por allá por el 2011-12 que finalizaba en 2014 y que hasta el año pasado una federación de padres y madres de escuelas se dio cuenta que aún seguía vigente no, aún seguía funcionamiento la plataforma en casi toda la escuela de Google Suite cuando no se había renovado la vigencia del contrato y Google en ese momento optó por no salir le convenía seguir y estuvo cuatro años ahí Google Suite acumulando datos de los usos de nuestros niños nuestras niñas nuestros profesores y profesoras en la escuela mejorando su aplicación eliminando otras porque no hubo la gobernanza como para controlar que incluso había un contrato que ya estaba no vigente simplemente eso no es que ya te hablo de alguien que sepa en sí las competencias técnicas para hacer un control sobre el uso de datos más allá de este fenómeno que fue mediático acá en Cataluña y que finalmente se interpeló a la consiguería y terminaron por sacarlo de la plataforma donde aún aparecía promovió un contrato que ya no estaba vigente ¿cómo nos imaginamos este proceso de alfabetización? ¿cómo podríamos hacer esta alfabetización? incluso tú misma decías hace un momento que en nuestro hogar no ejercemos una relación democrática con nuestro hijo por tanto y no democrática no solamente en la relación jerárquica padre-hijo sino que mis competencias digitales son las muy distintas a las que tiene mi hijo de 5 o 6 años que ya me impresiona el uso que le da la tablet yo alucino entonces ¿cómo te imaginas una realidad en esto sin que quedemos como en la interesante recomendación pero que realmente vayamos un poco al ejercicio práctico considerando que estamos viviendo prontamente una época inédita de la historia de la humanidad que es posconfinamiento posconfinamiento bueno sí que es mi tema sí que es mi tema es muy mi tema justamente mi tema es mucho mejor perfecto la formación la educación formare en latín ¿no? la digamos la connotación que asume formare en el sentido de generar espacios o sea no solo los espacios formales de educación sino generar espacios por ejemplo el activismo en la sociedad civil es un gran espacio de aprendizaje informal generar espacios que permitan a los colectivos ir aprendiendo el ejemplo que tú mencionabas Pablo me parece me viene como anillo al dedo porque justamente un colectivo de padres que seguramente tenía detrás algún padre informático algún padre sociólogo alguno que tenía un entendimiento de lo que significa la acumulación la economía de la datificación es decir donde los colosos como Google Amazon Facebook están Netflix tienen una cantidad un acceso tal a una tal cantidad de datos que pueden generar toda una serie de modelos de recomendación que tienen un valor es esto lo que está adquiriendo valor como producto en la sociedad actual y por eso Google nos retira y ofrece gratis si es gratis el producto eres tú entonces la idea es por un lado los procesos de activismo o sea el hecho de partir del comentario de una situación de hablar de eso o sea ya un primer espacio un primer paso en el desarrollo de comprensión de aprendizaje es el hablar el hablar de algo es comprenderlo ¿por qué hacemos estos conversaciones? ¿por qué hacemos? porque no es que estamos no tenemos respuestas pero sí generamos espacios de comprensión de comprensión de un fenómeno entonces por ejemplo yo misma lancé un ciclo de webinars Building Fair Data Cultures in Higher Education construyendo culturas de datos justas en la educación superior y no estoy ofreciendo ninguna propuesta sino simplemente estoy invitando gente a que diga sus perspectivas sobre el tema del uso de los datos algunos tienen perspectivas extremadamente positivas y otros extremadamente negativas la otra cosa es el análisis de los términos y condiciones de uso este es un enfoque que lo tomó o sea no no me lo inventé yo sino que en diálogo con Bonnie Stewart que es mi coautora en el paper que mencionaba antes de la Universidad de Windsor de Canadá y y esta digamos grandísima educadora investigadora se planteó una cosa muy simple con sus estudiantes de magisterio se pusieron a revisar los términos y condiciones de uso de una cantidad de apps entonces en lugar de hacer el clásico blog con te presento esta herramienta que te resuelve perfectamente todos tus problemas lo que hicieron fue presentar las herramientas leyendo entre líneas todos los términos y condiciones de uso eso ya es un enfoque de alfabetización no solo en datos sino de alfabetización digital de Media Education es decir de crítica o de comprensión de todas las capas los layers de significado que están detrás de una herramienta después seguramente otras formas de alfabetización tiene que ver con la comprensión técnica tecnológica de lo que es el uso de los datos para los adultos yo recomiendo que entiendan que es un algoritmo pero no que entiendan cómo funcionan sino que entiendan conceptualmente que es un algoritmo que entiendan cómo el algoritmo se sirve de los datos que entiendan cuáles datos están dejando en las plataformas y que entiendan por ejemplo que es un sistema de recomendación para que cuando lo vean lo puedan reconocer este es un nivel muy básico de alfabetización en datos un nivel mucho más profundo es el que ya se va a ver en la escuela secundaria se puede trabajar se puede trabajar también y obviamente en la universidad que es el trabajar con la extracción de datos de plataformas de datos abiertos el data wrangling todo el tema de elaborar y de visualizar y de comprender cómo la visualización de datos también es una construcción de significado que el dato no es algo objetivo y que el dato es parte de una narrativa social histórica y de un devenir histórico y sobre eso también tendría mucho para decir pero me parece que se nos está yendo el tiempo pero cuando te dices cuando dices de un devenir histórico estás pensando ya en el escenario del COVID y de la pandemia y de esta nueva historia a construir o hace referencia a una inercia que ya se arrastraba hace años de la propia crisis y la modernidad de este escenario de crisis del propio bienestar de la confianza previo al confinamiento lo digo porque evidentemente han cambiado las cosas o se podrían acelerar ¿cómo lo ves en ese sentido? No, el tema de la metrificación de la sociedad o sea esos son todos neologismos que han acuñado los anglosajones o sea metrification el tema de la metrificación de la sociedad ya tiene larga data en educación por ejemplo con la política no child left behind en el 2000 se basó fuertemente en la extracción de datos de evaluación de los alumnos luego lo que se llamó la evidence-based education la educación basada en evidencia que entonces lo que hizo fue como cuantificar toda una serie de procesos con resultados nulos o sea eso después de 20 años observaron que los afroamericanos seguían teniendo el mismo problema de abandono y los mismos problemas de participación que tenían anteriormente hubo muy poco progreso de este tipo de políticas en Europa hay otro enfoque también por cuestiones culturales pero sí que la metrificación y la datificación están como teniendo cada vez más otra es muy americana otro ejemplo de metrificación fue la cuenta de muertos en las guerras de Vietnam que se usaban para decir que los americanos estaban ganando las guerras cuando en realidad digamos sabemos cómo se desencadenó la historia lo que cambia ahora es la facilidad que tenemos de obtener datos es muy fácil cuantificar es muy fácil hacer una extracción de post con un API por ejemplo de Twitter y generar una database masivo con no sé 5 millones de tweets y hacer una cuantificación un topic modeling un text mining y cuantificar cualquier cosa cualquier cosa se puede cuantificar el tema es todas las operaciones que hay detrás de la cuantificación que son operaciones de construcción de significado yo misma yo vengo de una matriz de investigación cualitativa y hace en el 2014 dije no no voy a hacer una autoetnografía voy a aprender R y me puse a aprender R y a refrescar todos mis conocimientos de estadística y me tiré a la pileta bueno y ahora lo uso y me encanta y me divierto muchísimo participo en foros por ejemplo discutiendo soluciones de código y tal pero entré en una forma mentis que para mí era completamente desconocida que era el de los programadores el de programación y el de la estadística y ahí fue donde por ejemplo una vez yo pregunté en un foro y lo pregunté también a otros colegas de estadísticos pero la cluster analysis ¿cómo es que uno finalmente define los clusters? bueno no eso se sabe teóricamente lo sabe el investigador ah pero entonces es una operación de asignación de etiquetas que la hago yo como investigador sí sí bueno el cálculo es matemático pero la asignación de etiquetas la hace ah entonces es un proceso de construcción de significado y ahí se me quedaron porque no tienen las herramientas de ciencias sociales en ese momento sí que hay gente que lo está haciendo ayer hablaba con un computer scientist que tiene muy buenas herramientas de ciencias sociales pero ese diálogo interdisciplinario falta falta mucho el debate que está hace años entre la inteligencia la ética de la inteligencia artificial si la inteligencia artificial viene a garantizar una mayor inclusión o viene a reforzar exclusiones preexistentes y que requiere por supuesto que los equipos que diseñan y que desarrollan sean multidisciplinarios para justamente poder digamos ser concretos en materia de que se están creando sentidos y significados nuevos a partir de estos desarrollos y hay otra idea que me parece clave que planteaste y está bueno el ejemplo del GDPR que es el trabajo colaborativo entre estados y empresa privada y hacerlo multi-stakeholder la sociedad civil bueno me parece que la academia tiene un espacio ahí para para dar palabra autorizada sobre todo ante estas problemáticas que ya no es una novedad darnos cuenta que son globales y que requieren de respuestas lo más integrales posibles diversas posibles con múltiples enfoques porque bueno se está como complicando cada vez más la cuestión en un sinfín de áreas no sé Juliana si hay algo que te preguntamos que no te preguntamos que querías que te preguntemos así como para cerrar porque siempre hacemos una una pregunta para todos los participantes pero esta vez lo vamos a cambiar había algo que pensabas que te íbamos a preguntar o que te gustaría o alguna idea que te gustaría dejar como consolidada bueno la verdad que me pareció súper completa la charla el itinerario como fuimos cubriendo distintas cosas me sentí mucho más cómoda al final porque he hablado de lo que sí me puedo considerar más experta sin lugar a dudas y quiero dejar en claro que toda la situación y el diálogo interdisciplinario está evolucionando yo he hablado con gente colectivo por ejemplo del ámbito de ingeniería que están haciendo trabajos de impacto social con las bibliotecas con la formación de los jóvenes con el análisis de las perspectivas éticas de género en el desarrollo de la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico en general por lo cual no es que ese espacio está descubierto o sea yo quiero subrayar que hay mucha gente que está avanzando desde una postura de vanguardia lo que sí como me gustaría comentar el hecho de que todavía tiende a faltar esa mirada en la formación en la formación universitaria y en la escuela indudablemente y que tal vez esta reorganización a la que nos obliga al COVID la pérdida y la ganancia nos orienta de nuevo a volver a pensar de modo interdisciplinario por proyectos y con un profundo enfoque ético y crítico del uso y del desarrollo tecnológico así que bueno la verdad que muchísimas gracias por la conversación gracias a vos Juliana sí gracias a ti nomás ha sido muy interesante de verdad muchas gracias por compartir todo lo que aprendió gracias